Etapa de 159 kilómetros, 500 metros, lo que se está cumpliendo en este momento en pleno Tour de Francia Con este pedalista colombiano, el gran escarabajo de los últimos tiempos Soler no pierde la forma, estilo impecable, pegado a la banda derecha Va a entrar en el aro, en el arco del último kilómetro y se va a abrir la puerta de los Jusco Victoria para Colombia, Juan Mauricio Soler, tercer colombiano en la historia Mauricio Soler es una gran persona, es un ejemplo a seguir Ya nosotros habíamos tenido una linda experiencia con Patrocini Jiménez Que fue ciclista también de acá de Ramiriquí y puso en alto también el municipio Entonces eso como que lo anima a uno a decir, mire, hay otra figura que nos está haciendo quedar bien Para mí Mauricio Soler es una persona que representó a Ramiriquí Pudo ganar en el 2007 el Tour de France Mis primeros años, lo poco que recuerdo, fueron unos años muy tranquilos Por eso me gusta este pueblo, por la tranquilidad Yo tenía una bicicleta, pero una bicicleta para hacer los mandados Era una bicicross y mi hermano sí quería ser ciclista Se fue para Cusagasugá, no alcanzó a volver para la carrera que pensaba participar aquí en el pueblo Entonces yo tomé la bici de él, competí y afortunadamente se me dieron las cosas Ese día empezó el sueño y la ilusión de que hasta de pronto podría ser la vida del ciclista En la vuelta a Colombia, el último día, el padre Víctor Hugo Peña Le di el número del teléfono y ya me contactaron Y bueno, viajé para Europa un 13 de enero Hacía un mes que me había casado Algo muy joven, no sabía ni dar las gracias en francés Entonces no fue fácil Mi primer encuentro con el ciclismo europeo fue en una Milán-Turín En ese entonces ahora sería World Tour En ese entonces ya Pro Tour Yo era joven pero me consideraba que era un buen escalador Porque acá subía con los primeros Y yo dije, es un poco anecdótico, ¿no? Dije, no, qué vergüenza Aquí con un sprinter al lado y yo ahí que me quedo Fuimos invitados al Tour de France Pudimos ganar dos etapas Una con Robert Anter al sprint y la mía Más la montaña Fuimos el segundo equipo más ganador y fue muy bonito Se abría la Vuelta a Suiza con una contrarreloj en Lugano Y pude hacer sexto Al día siguiente sería la prueba reina La etapa reina de ese Tour de Suiza La gané, gané esa etapa y me monté líder Al día siguiente creo que perdí la camiseta Y fue cuando ocurrió el accidente Y bueno, ahí empecé la etapa más dura de mi vida Desperté a los 22 días en Pamplona, España Pero yo sabía que algo había ocurrido Nada bueno, que haya sido un accidente, algo así Yo pensaba que me podía comunicar No tenía aulas, tuve que reaprender a hablar, a caminar Y yo pensaba que era cuestión de días, máximo de semanas Para volver a coger la bici Pese al accidente que él tuvo Por su perseverancia Es una persona líder que ha luchado muchísimo La oración era importante porque nosotros siempre Todos pendientes de que a él le fuera bien Y con la tristeza muy grande de ese accidente Gracias a Dios no recuerdo nada Y le pido a Dios que nunca vuelvan Pero lo que sí yo tenía seguro era que Que por primera vez iba a ser algo importante Pero bueno, yo pensaba que podía algún día llegar a ganar un Tour de Francia Era mi sueño, mi ilusión, era mi ilusión Pero yo no nací para ganarme un Tour de Francia Entonces ahora lo disfruto de recorrer estos jóvenes Esta calidad de corredores que tenemos ahora Y espero haber aportado un granito de arena Para que hoy ellos tengan abiertas las puertas Que tiene el circuitismo colombiano Lo hemos vuelto a ver en su bicicleta, pedaleando Y pues ahorita está en su periodo de jugar con la bicicleta Porque eso es lo que le gusta a él Eso es lo que, eso fue lo que lo hizo grande Mis sueños son ir al Tour de Francia Más que todo ganarlo y representar al Ameriquí Como lo hizo Mauricio Soler Más que todo el mundo